De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Vamos avanzando los dones ya, nos quedan poquitos Y vamos viendo cual tengo, cual me gustaría tener Ese, los tenemos todos, el Señor nos regala todos los dones Unos se desarrollan más que otros, unos los vamos usando más que otros Y a medida, hermano, que lo ponemos al servicio de los demás Más se desarrolla Así que nada de guardarlo y decir No, yo tengo una fortaleza tremenda No, yo tengo una ciencia Yo sé tanto Al servicio del otro Y veamos cual es el don que hoy día nos corresponde Pero primero en Efesios 1, 17 Veamos que nos dice la palabra Y el Espíritu Santo me va ayudando a entenderla Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Les conceda un espíritu de sabiduría Y una revelación que les permita conocerlo plenamente Palabra, palabra del Señor Que nos conceda el don de sabiduría ¿Para qué? Para poder conocerlo plenamente Que nos dé esa sabiduría, no la del mundo Yo por lo menos, hermanito, siempre le digo Señor, saca todo, todo, todo lo que yo tengo que pueda estudiar Tu sabiduría Cuando tú, hermano, si vas a ir a algo mejor Vas a dar algún tema O vas a dar algún retiro O vas a ir a aconsejar O vas a ir a hablar con alguien Tú pregúntale, señora, aquí estoy Vamos, anda tú Saca todo lo que yo pueda saber Lo que yo pueda creer que es bueno Lléname de ti Y él ha dicho, no tengas miedo Yo voy a poner palabras en tu boca Y después que tú hayas hecho esa oración Y llegues a tu casa de vuelta Te vas a dar cuenta que a lo mejor Fue una cosa maravillosa Y dijiste cosas que tú ni sabías que ibas Y ni habías pensado Pero era lo que la persona necesitaba en ese minuto Así que veamos ¿Qué nos dice este don? El primer y mayor de todos los dones Es la sabiduría La cual es luz que se recibe de lo alto Salomón dijo Supliqué y se me concedió la prudencia Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría La prefería centros y tronos Y en su comparación Y en su comparación tuve toda la riqueza Palabra Ahí La Salomón Y le dice Pídeme lo que quieras Y él le dice Tu sabiduría Has elegido bien Y a raíz de eso Tuvo todo lo demás La sabiduría de él No la nuestra hermanos queridos Nosotros queremos saber Queremos instruirnos Miramos al menos a lo mejor a la persona Que no es muy instruida Y a lo mejor esa persona Tiene la sabiduría de Dios Cuántas veces Esas personas humildes Lo hemos visto Yo conozco varias Allá en Chiloé En Paz Descanse Ya eran unas abuelitas Que llegaba gente De toda Chile Y de muchas partes De fuera de Chile también En su ruquita Con una humildad Pero tenían la sabiduría de Dios La paz Llegaban a pedirle consejo O solo a contarle Ponerle su brazoncito Y salían llenas Llenas Del espíritu Decían Ella tiene un espíritu Que llena Que lleva Así que hermanos queridos Pidámosle Con toda humildad Señor Saca todo lo que yo sé Y dame tu sabiduría Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón